Carlos Valsalobre, para mí todo un placer. Igualmente, Jesús. Tenerte aquí en Radio de Ofid 2.0 porque tu nombre en mis clases y en mi persona y en persona de alumnos y alumnas ha salido a relucir muchísimas veces y cuando digo muchísimas veces es que doy dos asignaturas y siempre me hacen preguntas sobre las app que tienen, sobre cómo has podido llegar a donde has llegado. Así que, por lo tanto, para mí es un verdadero placer y porque, como te he comentado antes of the record y luego quiero profundizar en la idea, has sido y eres un elemento disruptor en el mundo de la preparación física y de la monitorización disruptor y para bien. Carlos, muchas gracias por este rato de conversación. A ti, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Mira, Carlos, me gustaría tratar varios temas, pero hay uno que me interesa especialmente y es el siguiente. No me interesa necesariamente saber todo lo que sabes tú, aparte que me costaría muchísimo llegar a ese nivel, pero sí me interesa saber cómo has llegado, a dónde has estado. Antes de meternos directamente cuál ha sido todo tu proceso, no sé si nos podrías hacer una breve introducción de, por si hay alguien que no te conoce, a qué te dedicas, en qué das docencia, en qué investigas. Vale. Bueno, pues actualmente estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí doy biomecánica y una optativa de cuarto que se llama entrenamiento y tecnología. Siempre me ha interesado especialmente lo relacionado con el entrenamiento de fuerza y demás. Y, digamos, de forma paralela, pues siempre he sido muy fan de lo que es el uso de la tecnología en general, ordenadores, juegos, este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues con el paso del tiempo y luego te iré comentando, me dijiste, como has comentado antes sobre el report, que me ibas a preguntar más específicamente, pues, digamos, hice una serie de pasos para llegar a donde estoy ahora mismo en cuanto al tema de los conocimientos de programación y demás. Pero, básicamente, combino esta labor de investigador, profesor en el ámbito de preparación física, entrenamiento de fuerza, etcétera, con la programación, el mantenimiento de las aplicaciones que he ido sacando con el paso del tiempo. También, como me has comentado y como hemos estado hablando antes, pues siempre he estado, o al menos he intentado, pues no estar, digamos, muy desconectado de la realidad, ¿no? Algo que tú sabes que la universidad suele tender a crear ese efecto, ¿no? Cuando te metes muy de lleno en el ámbito académico, pues hay personas que tienden a perder la conexión con la realidad y solo se centran en más formalismos y teorías y tal. Y, entonces, pues, bueno, he intentado seguir ligado al ámbito de la preparación física y, desde que hice la tesis, yo la tesis la hice con corredores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Al principio, pues, simplemente, digamos, fue una especie de estudio observacional y, desde entonces, pues, bueno, quedaron contentos conmigo, yo con ellos y les llevo asesorando la fuerza desde entonces. La gente tipo Fernando Carro y esta gente, pues, con ellos estoy trabajando. Y, pues, alguna asesoría puntual, algún equipo de, un par de veces he estado en algún equipo de NBA y la verdad es que he tenido suerte de estar relacionado con equipos de alto nivel en ese sentido. Así que, pues, esas son un poco, por así decirlo, los tres pilares de lo que me dedico, ¿no? La docencia de la universidad, las aplicaciones y el tema del entrenamiento. Has comentado que has tenido la suerte de estar en esos equipos o asesorando a equipos de alto nivel, pero la suerte hay que trabajársela. Porque no conozco yo a muchas personas que tengan esa visión directa de que hay que tener un contacto directo con la realidad y que hayan sido capaces de combinar, como has combinado tú excelentemente, el mundo de la preparación física con el mundo de, como desarrollador, en este caso, de programación en IOS. Quería empezar la conversación por ahí o seguir la conversación por ahí. Si yo, con una pregunta muy concreta, que tal vez la respuesta, te estoy pidiendo pelas al olmo porque tal vez no tengo una respuesta como tal. Si yo empezara a día de hoy a aprender a programar con un buen curso, con una persona que me esté enseñando, con un curso que me esté enseñando bien, que consideres tú no correcto, ¿cuánto crees, a una media de estudio, de media jornada, cuánto crees que podría tardar yo en desarrollar alguna aplicación al estilo de las que has desarrollado tú? No sé si me muevo en semanas, si me muevo en meses o si me muevo en años. Por eso te realizo esta pregunta. A ver, obviamente depende del bagaje que tú tengas en este tipo de, digamos, conocimientos más técnicos. Desde luego, vamos, no sé, habrá gente que partiendo desde cero y sin ningún conocimiento sean genios y tarden apenas unas semanas, pero yo desde luego lo cifraría como mínimo en meses. Tampoco sé decir exactamente porque es cierto que yo partía con cierto bagaje. Es decir, mi camino en todo esto empezó con lo que yo consideré por aquel entonces un, por así decirlo, un fracaso o un gran error, pero que luego he visto que ha sido todo lo contrario. Y es que yo antes de empezar a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, en realidad estuve estudiando dos años, en el tercer año es cuando lo dejé, matemáticas. Y era un fracaso, por así decirlo. Me costaba, bueno, me gustaba, pero digamos que era un alumno para nada brillante. Me dio cre tirando para malo, ¿no? Hasta que me di cuenta que lo que de verdad me gustaba era algo que me dedico ahora. Y entonces empezar desde cero, habiendo perdido, entre comillas, o lo que yo consideré haber perdido, entre comillas, tres años de mi vida en formación, luego vi que efectivamente había sido algo positivo porque todos los conocimientos que yo aprendí, digamos, en matemáticas, que es una disciplina que te enseña mucho a pensar, a estructurar los pensamientos, el desarrollo de algoritmos y tal, aunque no necesariamente tuviéramos clases de programación, pero yo creo que eso personalmente me ayudó. Entonces, yo personalmente, cuando empecé a hacer un curso que hice para aprender a programar, pues que esto es algo además que me suele preguntar bastante la gente, pues digamos que pude estar aproximadamente a ese ritmo que tú has comentado, tipo estudio diario de media jornada, digamos, tres, cuatro meses, haciendo exclusivamente, digamos, las tareas que se indicaban en el curso y a partir de ahí, pues tirar para adelante. El código, en realidad, la programación, no hay ni mucho menos normas 100% escritas, sino que una misma función se puede conseguir con algoritmos muy diferentes. De hecho, los programadores más buenos de los programadores más malos se diferencian en la eficiencia de sus códigos. Hay gente que con 10 líneas de código te consigue hacer lo mismo que otra persona con 50, ¿no? Entonces, yo probablemente seré de los que hace las cosas con 50. Pero he ido aprendiendo y he ido formándome, cuando ya tenía, digamos, los conocimientos básicos, pues metiéndome en comunidades online, en foros y ese tipo de cosas. Y, bueno, ya está la fecha. Esta pregunta te la he realizado también porque hay varios alumnos, ¿no?, pues que se plantean, puede ser interesante aprender a programar, puede aportarnos algo o lo que tenemos que hacer es encontrar una persona que sepa programar y a la cual le digamos cuáles pueden ser nuestras necesidades y que sea esa otra persona, ¿no? Es una cosa que siempre les está y también me está a mí dando vueltas y por eso te la quería realizar. Vamos a hablar luego sobre apps más concretas, pero volviendo al punto de entrada de Carlos Balsalobre como una persona disruptora en el mundo de la preparación física y de la monitorización, ¿va a haber un salto cualitativo en la monitorización del movimiento con el ARKIT 3.0? ¿Por qué realizo esta pregunta? Porque si hasta ahora con alguna de tus app hemos rebajado al precio que cuesta la app respecto a lo que costaba el material para medirlo, que muchas veces la rebaja en términos monetarios es asombrosa, ahorramos un montón de dinero. No sé si ahora con la monitorización o si con ARKIT 3.0 o futuras versiones de software y de hardware vamos a ser capaces de poder monitorizar en tiempo real 3D, algo que hasta día de hoy requiere de bastante desembolso en términos monetarios, porque hacen falta sistemas a nivel de hardware y de software muy caros. ¿Cómo crees que está el futuro de la monitorización en términos a la monitorización 3D? Pues yo desde luego creo que la pregunta no es si eso va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Es desde luego el futuro, o sea, prácticamente presente. No sé si visteis, a lo mejor alguno de los, de las personas que nos están escuchando lo vieron en su momento, porque se hizo bastante viral. En la feria esta tecnológica, el CES, esta que se hace en Vegas, la de la edición creo, la de este año, ¿no? O sea, la del 20 no, sino la del 19. Intel y Alibaba presentaron un sistema de, de captura de movimiento 3D, que se supone que iban a meter en los estadios para Tokio 2020, y básicamente lo que pretendían hacer era eso, un sistema con un montón de cámaras repartidas por los estadios y demás, que sin ningún tipo de marcador podía hacer ese tipo de seguimientos. Todos los que estábamos metidos en el mundillo, por así decirlo, cuando vimos la demo, porque era solo una demo, era como una intención de, una declaración de intenciones, mejor dicho, ¿no? Parecía muy ciencia ficción. Y yo personalmente creo que para este Tokio ni mucho menos va a llegar, pero en algún momento llegará. Y lo que tú comentas de ARKit, que para quien no lo sepa es el, ¿cómo decirlo? Se llama técnicamente framework, ¿vale? Es como una herramienta de trabajo que desarrolla Apple y que nos da a los desarrolladores para que nosotros hagamos ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, unos frameworks muy típicos y que todos conocemos son los que nos dejan acceder a la cámara para hacer fotos o acceder a los GPS para las localizaciones y tal. Y con el ARKit lo que hace es reconocer el entorno y los objetos que hay en el entorno y hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, con ARKit 1 simplemente detectaba superficies horizontales. Es una mesa y entonces ponías un jarroncito virtual encima de la mesa. Con ARKit 2 también detectaba superficies verticales. Y ahora con ARKit 3 lo que han metido, entre otras cosas, es la detección del movimiento humano. Entonces, la aplicación a la que mencionabas tú antes, creo que, supongo que es esa a la que te refieres porque es la única que tengo que usar ARKit, lo que hace es detectar la cadera, rodillas y tobillos del deportista en tiempo real y entonces pone unos marcadores, ¿no? Entonces es simplemente una demo. De hecho, la aplicación la saqué gratuita simplemente para que la gente la probara y viera un poco el potencial de todo esto. Y la aplicación lo que hace es ese marcador de la cadera cuando pasa a la altura de la rodilla pues marca como sentadilla correcta, por así decirlo, ¿no? Entonces eso en mi aplicación como tal lo tengo puesto en 2D. Pero en realidad en ARKit 3, de hecho yo tengo una aplicación en mi móvil que sí que te hace el registro en 3D. Lo que pasa es que todavía es bastante, digamos, impreciso. O sea, queda bien. Tengo una aplicación que ya te digo, súper de demo, que básicamente lo que hace es apuntas a una persona y al lado de la persona pues te pone un muñequito reproduciendo los movimientos que hace exactamente la persona. Pero no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero claro, es que estamos haciendo todo eso en tiempo real con un teléfono móvil, con unos algoritmos de inteligencia artificial que la verdad es que son asombrosos. Porque básicamente en tiempo real y a 60 imágenes por segundo lo que hace es detectar que eso que tiene enfrente de la pantalla es un ser humano, que ese ser humano, esto de aquí es la cabeza, esto es el hombro, esto es el codo y registra la trayectoria de esos movimientos sin colocar nada, ¿no? Entonces Apple la verdad es que en ese sentido está metiendo un esfuerzo brutal y todos los años en junio presentan las nuevas versiones de los sistemas operativos. O sea que dentro... Esto va a seguir avanzando. Por ejemplo, una limitación típica que me suelen decir la gente que ha empezado a probar la aplicación esta y tal de RX3 es que solo es capaz de detectar una persona a la vez, ¿no? Entonces, pues probablemente con RX4 ese tipo de problemas pues empiecen a solventarse y son limitaciones técnicas de los propios chips de los teléfonos, pero no tengo ninguna duda que eso va a ser el futuro, diría yo, el futuro cercano. ¿Qué material, qué dispositivo de medición crees que se ha quedado obsoleto? ¿Hay alguno que no te comprarías? No me quiero centrar específicamente en algo que se quiera monitorizar, pero ¿te viene algún dispositivo de medición que no te comprarías porque ha sido suplido o que vaya a ser suplido por, en breve? Esa es una buena pregunta. La verdad es que hay dispositivos, por ejemplo, yo no soy especialmente fan de los transductores lineales y a pesar de ello tengo una colaboración con Speed for Leaves, por ejemplo. La gente que tenga mi aplicación de MyLeaves ahí hay como un enlace para que se compre en Speed for Leaves con un cierto descuento y demás, ¿no? Por el tema de que solo miden en movimientos verticales y demás, pero yo tampoco diría que no lo compraría. De hecho, yo lo uso en ciertas clases y para ciertos motivos me parece súper interesante, pero sí que hay algunos dispositivos que no sé decirte, tampoco quiero dar nombres porque hay muchos que se me tiran al cuello, pero hay dispositivos, por ejemplo, de captura de movimiento o sistemas autoelestrónicos que capturan el movimiento de un marcador para medir la velocidad, en este caso, de la barra o lo que sea, que yo personalmente creo que no tiene ningún sentido. Porque o bien lo puedes medir con un transductor lineal o bien lo puedes medir con una propia cámara. Ya no estoy hablando y eso lo digo mucho con los alumnos en clase. Yo siempre cuando muestro mis aplicaciones intento que no me vean como un vendedor. Digamos que es una preocupación que tengo. No quiero que me vean como un comercial que voy a ir a venderles las aplicaciones, sino que las aplicaciones no son más que una herramienta que utiliza las tecnologías que tienen los dispositivos que todos tenemos en el bolsillo. Entonces, no es por mi aplicación en sí misma, sino que cualquiera con una cámara o con un móvil que grabe a cámara lenta, pudiendo pasar ese vídeo a otro software tipo Kinobea y tal, obviamente con muchísimo trabajo que la aplicación te ahorra, pues puedes conseguir este tipo de cosas. Entonces, ese tipo de dispositivos que están a medio camino entre una cosa y la otra, yo, por ejemplo, no los recomendaría. Pero la verdad es que es una pregunta difícil, porque cualquier cosa en la que puedo estar pensando que podría ser 100% reemplazable, en concreto por mis aplicaciones, la verdad es que no te sé decir muchos más ejemplos. Por ejemplo, no sé, es que plataformas de fuerza siempre van a ser indispensables o de infrarrojos o radars. En realidad, yo, de hecho, siempre cuando hablo de mis aplicaciones y tal, nunca los planteo como sustitutos de nada, sino como una herramienta que para la mayoría de las ocasiones, para la mayoría de las personas, puede solucionar la mayoría de los problemas. Pero siempre va a haber un 1% de gente trabajando en la élite, trabajando en investigación, con múltiples recursos que pueda querer utilizar ese tipo de tecnologías más costosas y, por supuesto, yo en esos contextos también lo haría. Ahora has hablado que tus app, algunas de ellas pueden solucionar o puede servir para una población muy grande, aunque en casos específicos tal vez no. Te quería hacer una pregunta en concreto. ¿Velocidad media o velocidad media propulsiva? Puede ser respondida a esta pregunta un poco de manera más extensa. De manera más corta, yo te diría, sin duda, velocidad media. ¿Por qué? Porque la velocidad media propulsiva, digamos que se propuso, en su momento con razón, y fueron unos estudios importantes, como una forma de medir solo esa fase en la que el deportista está empujando, pero es que la realidad es que es muy difícil con cargas muy bajas que el deportista técnicamente esté empujando la mayor parte del tiempo. De tal forma que tú, aunque tengas un dispositivo que te mida solo la velocidad media propulsiva, técnicamente ese mismo sujeto, si se entrena, o comparando distintos sujetos, habrá un sujeto que sea más técnicamente capaz de empujar durante más tiempo y otro que sea durante menos tiempo. Y, por lo tanto, de toda la fase, a un sujeto le están midiendo solo esto y a otro le están midiendo esto. Entonces, eso es un problema. Y ya no solo eso, sino que cuando tú vas midiendo, utilizando diversos dispositivos, ves que en realidad, en el mercado, lo que la gente se puede encontrar a nivel más internacional y demás, pues todo lo que se mide son velocidades medias. Entonces, a la hora de, digamos, estandarizar, por así decirlo, además hay estudios que te comparan la fiabilidad de distintos parámetros de la velocidad. Por ejemplo, hay uno bastante esclarecedor del grupo de Amador García Ramos que comparan mismas repeticiones, pero extrayendo la velocidad media o la velocidad media propulsiva y observaron que, de hecho, el valor de velocidad media es incluso un pelín más fiable que el de velocidad media propulsiva. Entonces, si la velocidad media propulsiva tiene el problema ese de que técnicamente un sujeto puede cambiar su velocidad no porque la media haya mejorado, sino porque si yo mido solo la media propulsiva y ha sido capaz de estar propulsando durante más tiempo de ese recorrido, pues puede dar diferencias que con la velocidad media no se daría. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que si sabemos que es igual de fiable o incluso algo más fiable la velocidad media, y además la mayoría de ejercicios que nos interesan evaluar a la hora de evaluar la fuerza para, por ejemplo, estimar la 1RM, pues van a ser con unas cargas en las que sabemos que la velocidad media y la velocidad media propulsiva son iguales o prácticamente iguales porque estamos con cargas elevadas, pues yo personalmente no considero que sea, digamos, o sea, que está bien tenerlo. Si lo tienes, si quieres hacer algún tipo de comparativa o por el motivo X lo quieres utilizar, está bien, pero yo desde luego no lo utilizaría como un elemento diferenciador de, pues mira, el dispositivo X justifica el superprecio que tiene porque es que mide la velocidad media propulsiva, ¿no? Pues ahí es donde quiero llegar en ese sentido. Vale, quería llegar yo también a ese mismo punto porque en alguna de las prácticas que realizamos comparamos un encoder con la app que has desarrollado la de MyLib. Vemos que los resultados son muy similares respecto a lo que corresponde a la velocidad media y entonces lo que suelo comentar yo al alumnado es una vez que tenemos esto está en vuestra mano decidir de qué recursos disponéis y respecto a eso a qué os decantáis, ¿no? Si por un sistema, por el otro o por los dos, ¿no? Pero es que la diferencia de precio en el caso en concreto del encoder que utilizamos es abismal, ¿no? Tiene otra pregunta concreta ahí, Carlos y tal vez desde mi error o desconocimiento. Regresión lineal o cuadrática o no es generalizable. Es decir, cuando estamos estimando un RM de una persona se supone que para si no estoy equivocado para decidir si tiene que ser lineal o cuadrática hay que basarse en el error estándar de la estimación la el cuadrado de las diferencias las diferencias del cuadrado, perdón, y luego respecto a eso elegir si lineal o cuadrática y es cierto también que a la hora de la estimación del RM solemos hacerlo con las dos aproximaciones con la lineal y con la cuadrática y no hay mucha diferencia pero no sé si es generalizable o es interesante que sea que se individualice a cada persona porque yo puedo tener lineal y otra persona puede tener cuadrática no sé si tienes alguna reflexión respecto a esto. Pues es una pregunta muy interesante y la verdad es que no creo que pueda responderte con total certeza el si debiera ser individualizable o no sé que hay múltiples estudios que sugieren que la relación fuerza-velocidad y carga-velocidad es mucho más lineal que parabólica o que cuadrática y de hecho hay investigaciones que te demuestran que para una misma relación carga-velocidad por ejemplo un test de 6 puntos yo que sé levantar 20, 40, 60, 80 100 kilos 120 lo que sea pues que ese error estándar de la estimación aunque efectivamente como tú comentas en realidad las diferencias no son tan grandes pues que es parece los estudios que han tratado el tema parece que es mejor hacerlo lineal y estudios más digamos puramente fisiológicos demuestran que esa relación fuerza-velocidad que sustenta la relación carga-velocidad es más lineal que cuadrática entonces por ese sentido tanto por eso porque los estudios demuestran que es más que puede llegar a ser más fiable como por el hecho de que es mucho más fácil a nivel de de cálculo de algoritmo yo propondría y de hecho propongo sin duda la lineal ahora a la pregunta que me comentas que es una pregunta muy interesante y que al menos hasta donde yo sé no se ha respondido la literatura de si sería más individualizable pues es que eso ya sabes muy bien que cada artículo de investigación es una pieza del puzzle entonces lo que se ha investigado hasta el momento pues todo apunta a la dirección de que es mejor lineal que cuadrático pero probablemente para contrastar lo que tú estás diciendo pues sería necesario un estudio con una muestra amplísima y ver las diferencias individuales y pues igual que con el tema de respondedores no respondedores pues a ver si hay gente que le viene mejor la cuadrática que la lineal de momento lo que sabemos hasta la fecha es que lo mejor es lineal y si yo me tuviera que decantar como respuesta rápida te daría lineal pero lo que siempre se suele escribir en los papers al final son necesarios más estudios para seguir avanzando en esto tenía otra pregunta la velocidad al 1RM es otra de las cosas que se supone que se supone pero que tal vez no sea así me explico cuando estamos moviendo un 1RM si la velocidad en un ejercicio determinada determinado es la misma entre diferentes personas o para una misma persona porque es uno de los supuestos que se tienen en cuenta para luego diversos cálculos ¿qué opinión te merece esto? Mira se ha se ha demostrado en varios estudios que efectivamente tanto entre sujetos como dentro de un mismo sujeto es relativamente inestable es decir que no es exactamente la misma de hecho los sujetos más entrenados suelen tenerla más lenta porque son más capaces de sufrir debajo de la barra entonces claro a mí me pasa lo mismo cuando me preguntan esto me dicen joder pero eso entonces es un poco una incongruencia con tu propia aplicación ¿no? porque yo en MyLeaf precisamente para poder hacer todos los cálculos tengo que tengo que utilizar un punto de corte para estimar la 1RM porque tú básicamente ya lo hagas con MyLeaf o con cualquier dispositivo para estimar la 1RM tienes que seleccionar cuatro cargas o las cargas que tú consideres submáximas establecer la relación lineal y mira pues a esta velocidad lo ponemos como punto de corte esa es la esa es la 1RM ¿no? entonces claro lo ideal técnicamente es medir la velocidad de 1RM del propio sujeto lo que pasa es que todo esto pierde un poco la lógica porque la lógica de todo esto de la velocidad de ejecución es no tener que hacer la 1RM entonces yo lo que hago muchas veces con los alumnos en clase cuando me preguntan esto es primero darles la razón porque digo es verdad tenéis razón todas las personas no levantan empresas de banca a 0.17 metros por segundo pero vamos a hacer una cosa y es algo que solemos hacer en la práctica yo tengo ahí un Excel bastante sencillito que es el que tenía digamos de prueba para comprobar cuando empecé a hacer MyLeaf si lo que yo calculaba en MyLeaf en realidad eran cálculos correctos y entonces ahí yo puedo manipular fácilmente todas esas variables y tal entonces me hago un perfil carga velocidad en el press de banca suponiendo ese 0.17 que es el que por ejemplo yo uso por defecto en MyLeaf y nos sale un valor por ejemplo 115 kilos nos salió el otro día y entonces les dije a los chavales ahora voy a cambiar este umbral que podemos llamar umbral mínimo y lo voy a poner en 0 algo mucho más rápido en 0.22 o algo así una diferencia sustancial muy grande y en vez de 115 se nos iba a 118 119 o algo así es decir que bajo mi punto de vista y reconociendo que efectivamente no todas las personas levantan a la misma velocidad la por supuesto ninguno de los porcentajes sub máximos pero tampoco la 1RM si es verdad que ese valor de velocidad de 1RM incluso aunque utilices un valor estándar de corte que puede ser diferente al real pues no te da digamos márgenes de errores sustancialmente grandes entonces para el común de los usuarios yo suelo recomendar no cambiarlo porque da estimaciones bastante precisas y ellos mismos lo comprueban en el sentido de pues si esto que me ha salido de estimación tiene mucho sentido porque es lo que yo me percibo pero bueno de manera individual se puede se puede medir y se puede meter dentro de la aplicación de hecho lo que yo suelo recomendar a la gente hombre si son powerlifters o gente que su entrenamiento o que en algún momento de su entrenamiento van a o al menos de su competición van a hacer la 1RM si es que les puedo recomendar que se midan algún día la 1RM y pongan su velocidad de manera más individual o si no pues hacer un 3RM un 4RM y medir la última repetición y así es una forma de hilar un poquito más fino pero ya te digo que las diferencias no van a ser o sea no va a ser la diferencia entre tener 0.17 o 0.13 pues levantar 110 o que te estime 130 nunca van a ser diferencias enormes los errores no van a ser grandes ¿qué app es a la que tienes especial cariño por puede ser por un lado por lo que te ha costado desarrollarla por el valor que aporta si te tuvieras que quedar con una pues mira lo lógico sería que te dijera MyJump ¿por qué? porque es la que llevo más tiempo fue la primera y la que me da más dinero hablando claro obviamente la tengo mucho cariño pero personalmente la que más cariño le tengo es MyLift porque es una aplicación que mide algo que a mí siempre me ha apasionado que es el entrenamiento de fuerza y que además he tenido que ir muy contracorriente y me han ido lloviendo hablando claro hostias de todos lados con el tema de esta de esta aplicación pues pues eso que si no mide bien que si esto no vale para nada este tipo de cosas entonces pues poquito a poco pues se ha ido consagrando y contrastando y y la gente pues cada vez me dice pues lo que me has dicho tú antes joder pues es verdad pues yo he usado el T-Force en clase y he usado el MyLift y pues es que da valores muy parecidos y entonces pues es una aplicación de la que me siento especialmente orgulloso en el sentido de que digamos que en contra de lo que todo el mundo opinaba o lo que la mayoría de la gente que yo respetaba mucho y que eran muy referentes en el mundo de la velocidad de ejecución y tal opinaban pues digamos se ha ido demostrando que efectivamente algo tan sencillo como detectar tú manualmente aunque te equivoques una imagen más una imagen menos el movimiento y medir el rango de movimiento con algo también tan cutre y tan rudimentario como es una cinta métrica pues te da un valor muy parecido a un aparato de dos mil y pico euros entonces en ese sentido pues pues estoy bastante bastante contento orgulloso de esa aplicación todas me gustan obviamente pero si tuviera que elegir una pues probablemente me quedaría probablemente me quedaría con esa con esa respecto al comentario que has hecho una de las consecuencias de los elementos disruptores es que cuando tú estás poniendo en tela de juicio el status quo en un determinado sistema eso tiende a alterar ese sistema y a ver por un lado en peligro ese status quo y y eso muchas veces lo tendemos a experimentar o a racionalizar en forma de crítica cuando a lo largo de la historia se ha visto que muchísimos de estos elementos disruptores han sido los que han hecho que la sociedad que la ciencia y que las condiciones de las personas avancen para adelante por lo tanto desde aquí mis más sinceras gracias y agradecimiento por haber sido un elemento disruptor independientemente de que te equivoques o no te equivoques cuando estés haciendo una app porque puedo decir bueno Carlos utiliza aquí el lineal yo creo que es mejor hacer el cuadrático por esto hagamos el cuadrático pero independientemente de eso desde aquí mi más sincero agradecimiento y también mi más sincero agradecimiento por un artículo que le toca a algún lado dentro de un par de semanas leerse y que es por el que yo te conocí entrenamiento de fuerza nuevas perspectivas metodológicas porque se ven en esas etapas iniciáticas tuyas o por lo menos donde yo te conocí una gran capacidad de síntesis si lees la literatura científica bueno cuesta entenderla pero luego lees el artículo y se ve claramente claramente como has reflejado aquello que hay en la literatura científica ¿qué supuso para ti este libro? si creo que leí algún lado que lo escribiste una vez terminaste la tesis doctoral no sé si estoy equivocado o cuando estabas haciendo la tesis fue antes eso fue en torno al año o sea yo leí la tesis en 2015 y el libro debió salir en 2013 me imagino era yo estudiante o ya había terminado el máster y sí que es verdad puede ser que de ahí lo que hayas leído puede ser verdad que estuviera ya matriculado en el doctorado ¿no? pero básicamente era un estudiante que básicamente lo que quería era jugar con una nueva aplicación que había salido que se llamaba iBooks Author que era una aplicación gratuita de Apple que te permitía crear libros multimedia súper chulos ¿no? entonces pues te permitía pues eso meter vídeos preguntas cuestionarios y tal entonces yo quería hacer algo un poco para divulgar pues cosas que me que me apasionaban y que me siguen apasionando ¿no? es cierto que todavía hay gente que me pregunta por el libro y ya han pasado ya han pasado muchos años y mirando atrás pues hay muchas cosas que que reescribiría o que escribiría de otra manera diferente todo este tipo de cosas de que hemos estado hablando de pues que si la velocidad media propulsiva o la media que si la lineal o la cuadrática que si un dispositivo u otro pues antes digamos porque ni habían salido mis aplicaciones ni nada pues antes digamos estaba pues con un digamos tipo de creencias y luego pues he ido evolucionando ¿no? pero bueno en cualquier caso la verdad es que me siento bastante orgulloso del libro porque si que es verdad que fue un intento de hacerlo de la manera más divulgativa posible y joder 6-7 años después todavía la gente lo sigue lo sigue leyendo pues como una especie de manera básica introductoria a este mundillo y fue una forma de darme también cierta visibilidad así que pues aunque ya te digo haya cosas que ahora mismo entre comillas reniegaría de lo que está ahí escrito pero es algo de lo que siento me siento muy orgulloso yo también también creo creo lo mismo Carlos quería terminar con una entrevista quería terminar la conversación con una pregunta que suelo realizar a todas las personas con las cuales converso que no tiene que ver con el mundo de la preparación física ni el mundo del fitness y es la siguiente un escenario hipotético en el que tal vez ya no tan hipotético pero bueno en el que el Homo Sapiens va a desaparecer de la faz de la tierra y con él todos los vestigios asociados al Homo Sapiens es decir no va a quedar nada ningún rastro nuestro Carlos Valsalobre es la única persona que va a escribir en un papel a bolígrafo una frase que la va a leer el nuevo Sapiens denominado Neo Sapiens y esa frase en ese papel va a ser el único vestigio que van a tener de que en el planeta tierra hubo alguna vez alguien que escribirías en dicha frase pregunta profunda si puede ser todo lo profunda que quieras se me vienen muchas cosas a la cabeza no sé no sé qué decirte supongo que ese primer ese primer Sapiens ¿no? para tener conciencia de que antes ha habido alguien aquí pues podríamos decir algo así como estamos contigo siempre lo estaremos y trabaja para que los que vengan delante piensen lo mismo de ti es como una forma de coger el legado y dejar tu legado ¿no? de eso va un poco un poco todo esto hay una frase que me gusta mucho que se le atribuye a Isaac Newton no sé si es de Newton la verdad porque ya sabes que con el tema de las frases las citas pues hay veces que son de personas diferentes ¿no? pero se le se le atribuye una frase que me gusta mucho que dice algo así como que si he conseguido ver más allá o más lejos que el resto de las personas es porque estoy sentado en hombros de gigantes ¿no? como en el sentido como diciendo que ha conseguido llegar a donde estaba pues gracias al legado de lo que los científicos posteriores o previos a él perdón pues aportaron ¿no? y entonces yo creo que va un poco de esto en general el conocimiento humano ¿no? el apoyarte en el legado que han dejado otros e intentar humildemente dejar otro legado entonces pues no sé yo creo que es una buena forma de expresarlo Carlos muchísimas gracias por este rato de conversación ha sido para mí un auténtico placer y un privilegio haber podido conversar contigo haber podido realizarte preguntas que si te digo la verdad me llevaban años rondando la cabeza así que de verdad muchas gracias por este rato de hecho ha sido un placer que si te digan que si te digan Gracias.